la ecuación que ven en la pantalla está mal y antes de que vengan en los comentarios y vengan a mi casa con antorchas diciendo que sí porque un niño de 15 años casi 16 en menos de una semana está contradiciendo el segundo genio más grande de todos los tiempos quédense a ver este vídeo muy buenas a todos cómo están espero que estén muy pero muy bien mi nombre es luis daniel villa y bueno este es el cuarto episodio de esta miniserie y hoy toque el cuarto artículo el de la equivalencia de masa y energía y sobre los artículos donde las puede leer en cada vídeo está el respectivo artículo que toca sobre él pero bueno sin más que agregar dejemos de echarla y comencemos a ver retomando lo de inicio que más que nada fue un gancho no es que la ecuación esté mal es que esto no es todo más que nada está incompleta la ecuación más famosa de toda la historia la ecuación más famosa de todos los tiempos está incompleta la ecuación completa es esta que viene en pantalla energía del cuadrado es igual a más el cuadrado por velocidad de la luz a la cuarta más el momento al cuadrado multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado o sea es bastante largo y muchos cuadrados se nos han mentido esto implica una gran cantidad de cosas vamos a explicar un poquito de dónde sale es igual a más por velocidad de la luz al cuadrado no explicaremos cómo todo el desarrollo matemático porque esas ya no es tema para este vídeo y para aclarar algunas cosas por ejemplo un fotón no tiene masa pero si tiene energía entonces si la energía es masa cosas como esas son las que aclararemos primero que en esta ecuación puede expresarse como un triángulo rectángulo debido a que tiene cierto parentesco con al cuadrado más va al cuadrado es igual a c al cuadrado todavía me pitagoras y miren las diferencias la ecuación completa la tenemos aquí el cuadrado es igual a más al cuadrado por velocidad de la luz a la cuarta más el momento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado esto quiere decir que la energía es igual a la raíz cuadrada de la masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta más la mente al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado o sea energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado más al momento por la velocidad de la luz si se dan cuenta y un parecido aquí que es al cuadrado más no al cuadrado es igual a C al cuadrado, o sea 3 M de Pitágoras, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos el lado A el cateto B, el cateto B y la hipotenusa, ahora si cambiamos de hipotenusa por la energía cambiamos el cateto A bueno en realidad puede ser cualquiera por la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado y cambiamos el cateto B por el momento, por la velocidad de la luz, que tenemos tenemos la famosa ecuación de que manera vamos a verlo digamos que tenemos una partícula sin masa digamos un fotón por ejemplo ahora, entonces si no tiene masa este cateto se anula por lo que queda algo así y por lo que queda energía y es el momento por la velocidad de la luz, si los cambiamos nos queda energía es igual al momento angular por la velocidad de la luz para partículas sin masa, ahora si invertimos y ponemos una partícula sin momento angular, es decir sin movimiento nos queda una línea así, digamos por ejemplo un electrón, nos queda energía y la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, corregimos todo esto, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, esto se aplica para partículas en estado de reposo absoluto, o sea para nosotros por ejemplo aquí hay una tierra que se está moviendo no para él no pero por ejemplo tenemos resulta un fotón que se está moviendo por aquí, aquí está el sol, aquí está la tierra aquí estamos nosotros, tenemos fotones que vienen aquí, para ello si aplica esta, ¿por qué? porque no tiene masa, pero por ejemplo viene de repente un neutrino para él aplica esta de acá para aplicar esta de acá, ¿por qué? porque tiene masa y tiene un momento angular se está moviendo, así que ya comprenden por qué E igual a MC al cuadrado está bueno, está mal incompleta ahora, si masa es energía podemos usar esto de forma práctica E igual a MC al cuadrado más PC quiere decir que en una pequeña cantidad de materia hay una gran cantidad de energía y esto es aplicable si, por ejemplo una de las contribuciones de Einstein a la industria armamentística sin querer fue la bomba nuclear pero también sirvió la energía nuclear así que además también lo podemos ver en la desintegración de materia y antimateria se libera bastante energía aunque bueno aquí se explica además así es como brillan las estrellas o como querías que brillaban gracias a esta ecuación se explica por qué brillan o para crear materia a partir de energía cosa que la verdad se necesita mucha energía para crear poca materia pero poca materia para mucha energía esto ya es algo sí, un poco más complejo pero se entiende el punto y bueno amigos míos esto es todo por el video de hoy espero que os haya gustado espero que os haya gustado si te haya gustado si te gustó déjame like si eres nuevo suscríbete si ya estás activa la campanita para que te notifique cuando yo use un video recuerda que en la descripción están mis redes y en Instagram y en Twitter como Luis Daniel Villa muchas gracias por acompañarme en esta miniserie y bueno el siguiente video me mete ciencia así que bueno ya se la saben un abrazo un besito y adiós ah y no hay más que agregar en sección Newton sino que sí ya 50 cosas sobre mí se viene sí dos videos seguidos que no son de divulgación pero se los convenceré ya verán por qué y ahora sí adiós adiós adiós